Primero fueron unas enigmáticas llamadas, después una abundante documentación de las más diversas disciplinas y por último, según muchos testigos, la presencia de naves extraterrestres. No es una película, estamos en el Madrid de los años 60. Ahora bien, ¿fue un montaje realizado por un iluminado o había algo más detrás de aquella gigantesca trama? Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenido a este programa especial en el que vamos a hablar o tratar de desvelar el misterio detrás de Humo y los Humitas. Desde el año 1960, que varias personas en Madrid, España, afirmaron recibir llamadas telefónicas y después mensajes escritos a máquina de escribir y hasta afirmaron ver ovnis con un símbolo concreto nació el caso Humo. Años después, se dijo que todo aquello era un montaje de algunos de aquellos que recibían los mensajes. Pero años después, en el año 2023, seguimos escuchando hablar de Humo, seguimos escuchando hablar de personas que dicen que no solo no era un montaje, sino que hay pruebas de que los Humitas han estado o están con nosotros. Obviamente, para hablar de un tema tan controvertido como este, necesitamos una experta en la materia, como es Gema Lozano, que ha escrito un libro que recoge los mensajes escritos más importantes de personas que recibieron de los Humitas y con ella vamos a tratar de entender o desvelar o saber si realmente existieron o existen los Humitas. Vamos a conectar ya con Gema Lozano. Vamos a conectar ya con Gema Lozano. Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a este programa especial en el que, como os prometí, íbamos a traer a alguien experto, experta, en un tema que parecía que ya esto no existía, que esto ya era todo mentira, decían el caso, el tema de Humo y los Humitas. Pero no, sigue sonando, sigue hablándose de ello, incluso hay gente que dice que puede probar la existencia de estos seres de otros planetas. Pues para aclarar todas estas cuestiones, hemos traído ni más ni menos que a una experta en el tema, que es Gema Lozano. Gema, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muy buenas noches y encantada de estar contigo, dialogar un poquito sobre el tema y, bueno, intentar, dentro de la medida de lo posible, pues ir contestando a ciertas preguntas que algunas son bastante inquisidoras y otras son de fácil respuesta, pero bueno, vamos a entablar un diálogo bastante fructífero y, como amigos que somos, pues a ello vamos. Como decía mi abuelo, vamos a empezar por el principio, y el principio es cómo Gema Lozano se mete en este lío. ¿Cómo comienzas a investigar sobre Humo? ¿De qué forma, digamos, te despierta la curiosidad este caso, este tema? Pues yo pienso que como a la mayoría de los investigadores, que verdaderamente somos investigadores en ese sentido, yo creo que inclusive en la infancia, como fue en mi caso, y se acrecentó durante la adolescencia, yo pensaba que podía ser pasajero, porque sabes que en la adolescencia quizás hay una serie de déficits o desarrollo personal que aún no ha llegado a su culme, pero yo vi que no, que todo esto, igual que se inició en la infancia, a raíz del famoso libro de Antonio Rivera y Rafael Farrios del caso imperfecto que vi en una librería, en ese momento quedé impactada, tendría unos 10 años, no más, y fueron los inicios, independientemente, bueno, aparte, mejor dicho, aparte, de que yo, pues siendo muy pequeña, tuve un avistamiento muy cercano de algo físico, una nave que estaba suspendida encima de la copa de un árbol, y yo tendría como mucho cuatro años. Entonces yo creo que ya vas predispuesto quizás desde el nacimiento para el estudio de estos temas, y el por qué humo, pues porque era lo más cercano a lo que ya podía pasar después de lo que se supone o de lo que es un avistamiento, que es el contactismo puro y duro. Ahí empecé yo con el tema de humo, y bueno, ya pude desvincular ciertos aspectos de lo que ha habido puramente de un contactismo tripomesiánico a lo que es verdaderamente un contactismo que nada tiene que ver con lo mesiánico, que es el caso humo. Para los que no conozcan el tema, que es raro porque es un tema archiconocido, pero bueno, puede que ocurra porque este canal lo siguen sobre todo gente de Latinoamérica. Entonces, para los que no sepan del tema, pues que este tema de humo empezó en los años 60 en Madrid en una sociedad fundada por Fernando Sesma. Bueno, ellos se reunían, creo que semanalmente, ahí en un bar a hablar de temas, vamos a decir, relacionados con los hombres. Y parece ser que uno de ellos y después todos los demás empezaron a recibir cartas, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Nos puedes contar con más detalle, Gemma? Bueno, pues como tú bien has dicho, el inicio supuestamente es en Madrid, nunca sabremos si ha habido otras ramificaciones a nivel internacional, hoy por hoy no lo sabemos. Creemos tener algunas pistas de que sí que las ha habido, pero vamos a centrarnos justamente en la época de Fernando Sesma y sus inicios en la ufología, que fue en los años 50. También coincidió con una serie de acontecimientos aquí en España que aunque muchos investigadores han querido posicionar a España un poquito en la sombra por el tema del franquismo, también hubo otros acontecimientos que comenzaron a situar en España en una globalización a nivel mundial, como fueron las bases norteamericanas que se fueron instalando a raíz del Pacto de Madrid, que fue en el año 1953. Te lo vengo a decir por esto, ¿no? Entonces, dentro de esa tesitura surge luego en Madrid Fernando Sesma, un aficionado al estudio de los ovnis, previamente era un experto en criptografía y en temas esotéricos, y él iba buscando, pues, ya no simplemente la imagen del objeto, sino el contactismo. Y parece ser que tuvo suerte y que sus inicios con el contactismo fueron a principios del año 61, con ciertas entidades, y luego en el 62 con una entidad que ha tenido más importancia y más relevancia de lo que aparentemente parece ser, ¿no? Esta entidad se denomina Saliano, y solapando a la figura de Saliano surgió el tema humo en el año, vamos a poner, a finales del año 65, principios de 1966. Digo, solapando, pero no solapando como dejando al margen el tema Saliano, sino como dejándolo en un segundo lugar. Y esto es uno de los motivos de mi conferencia en Barcelona, sí. En tu libro, Humo, Último mensaje 2016-2019, recoges, por decirlo así, bueno, las cartas o los mensajes más importantes que recibieron muchas personas. Por mencionar o resaltar algunos de esos mensajes, ¿qué decían? ¿De qué hablaban los humitas a esas personas que les enviaban esas cartas? Bueno, en mi libro hay dos etapas fundamentales en el tema humo, que fue la etapa inicial del año 66, del siglo pasado al 89, y una etapa más actual, que es del 2016 al 2019. Dentro de la antigua etapa destacamos la etapa los años 1966 al 1969, que para mí son el grueso de información y documentación humo, que casualmente coinciden cuatro años y cuatro años de la última etapa, del 16, 17, 18, 19. En los años 60, en la primera etapa que para mí es la más relevante e importante y significante, porque a estudios posteriores hemos descubierto, bueno, entre comillas descubierto, sí podríamos decir la palabra descubierto, que hay ciertos documentos que rompen con toda la temática del tema humo y del concepto que se ha tenido posteriormente del tema humo. Pero bueno, yendo a la información que ellos nos han transmitido y que actualmente transmitieron ampliando lo que originalmente se documentó en los años 60, o sea que podríamos decir que actualmente ha sido una subida de escalón en cuanto a conceptos científicos y en cuanto a conciencia de esos conceptos que nos dieron. Inicialmente que quizá en los años 60 aún estábamos mucho más limitados que hoy en día en entender. Entonces, en aquella época, en los años 60, nos hablaron de cómo ellos concebían el cosmos, ya ellos nos dieron la idea de que no existía simplemente un universo, sino que el cosmos en general era un conjunto de pares de universos, o sea que sería un pluricosmos. Nos hablaron de la física de ellos y que se basa en unos elementos que ellos denominan y bozou, porque hay que destacar también que en sus informes nos han dado unas pautas para entendimiento de su concepción fonética del lenguaje de su propio idioma y más o menos la escritura adaptándolo a nuestro concepto de abecedario. Podríamos decir que la escritura del idioma de humo es como se pronunciaría fonéticamente. Bueno, pues el concepto de bozou podríamos traducirlo como unos elementos primordiales del espacio, para ellos no existe, por ejemplo, como nosotros tenemos pensado la línea recta para llegar de un punto a otro punto, ni siquiera existe el punto, sino existe una correlación angular de un par de esos elementos primordiales que son los y bozou, por ejemplo, podríamos hablar de la física básica de ellos, para entender la representación mental que esos elementos hacen sobre nuestra conciencia y nosotros tener una representación mental, o sea, mejor dicho, que el cerebro haga una representación de lo que es el universo. Pero que sin esos elementos o esas bases primordiales no tendríamos un concepto de universo a nivel consciente, porque esos elementos parten de una existencia principal, sin tiempo, sin materia, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque yo he hecho mucha incidencia con este tema a amigos que son científicos y están haciendo un estudio exhaustivo del tema. Nos hablan de que la vida está muy generalizada en el universo, hay sistemas solares con la vida y que la vida inteligente tiene que cumplir unas mínimas reglas, por ejemplo, que no es concebible que hayan criaturas con aspecto monstruoso como se nos ha presentado, por ejemplo, en la literatura de ciencia ficción. Nos hablan de la figura que para ello representa a Dios o a oa, como es en su idioma, que podríamos decir que es el generador y que nosotros somos un producto de esa generación, pero a la vez contribuimos para que siga en esa generación del universo. Esto es a grandes rasgos la contribución en los documentos. Gema, la mayoría de los contactados recibieron cartas escritas con máquina de escribir, creo que algunos también por llamadas telefónicas, y ya últimamente incluso dicen que utilizaba las redes sociales, en concreto creo que Twitter, pero además yo he hablado con algunas personas que me han dicho que hasta han recibido mensajes telepáticos de ellos. ¿Esto es posible? Bueno, ellos en un principio, inicialmente en uno de sus documentos, vieron en aquel entonces que no era probable la comunicación telepática, porque la comunicación telepática es exclusiva de cada planeta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestras limitaciones es el alma colectiva planetario, que es donde se provoca que tú puedas tener comunicación telepática con tus congéneres, con la misma especie de tu propio planeta. Pero ellos tampoco descartan la posibilidad de que pueda ser factible de aquí a un futuro, siempre que haya una conexión de conciencia colectiva entre una civilización y otra, y eso se consigue quizá a lo mejor cuando supuestamente establezcan un contacto oficial y ambas civilizaciones creen unos vínculos. Hoy por hoy, como civilización, cada transmisión telepática es exclusiva de cada planeta. Eso no quita, eso no quita, como también quería comentar en algunos informes, que haya especies que inclusive estén aquí en la Tierra, que usando mecanismos artificiales puedan provocar esa comunicación telepática. Por ejemplo, los famosos y conocidos implantes, que además de ser un medio de seguimiento, pues sea también un medio de percepción transensorial para una comunicación telepática, tal como la tenemos conocida. Pero ellos tampoco lo descartan que en un futuro más o menos inmediato supiese esa posibilidad. Gemma, en tu libro comentas o afirmas que en el 2019 cesaron ya estos mensajes, ¿no?, de los humitas. Bueno, sí. Lo digo porque hay gente que sigue diciendo que recibe mensajes en Twitter y en otros lugares, ¿no? ¿Qué hay de esto? Bueno, yo en mi libro, muy importante, las afirmaciones o negaciones que hago no están basadas en un dogmatismo, ni mucho menos. Están basadas en una documentación. Y lo que hago yo es transmitir escuetamente esa documentación palabra por palabra. Originariamente esa documentación, la mayoría, por no decir el 95% del idioma francés, un pequeño porcentaje en idioma inglés. Y muy poquito, excepcionalmente algo en español cuando se ha dirigido a través de correo electrónico. Porque otro medio de contacto también, contacto entre comillas, perdón, ha sido el correo electrónico. Entonces, lo que yo transmito es que en el periodo 2016-2019, una base de ellos, o sí, podríamos decir, un emplazamiento de ellos que contactó a través de las redes, llegó a su finalidad en el 2019, pero no es que se cortara definitivamente toda la relación, sino que vendría un periodo de silencio. Porque a su vez ellos empezaban un periodo que ya nada tenía que ver con las comunicaciones abiertas entre humanos y ellos, y humitas. Si no era un periodo quizá de preparación para ese objetivo de ellos y supuesto, para nosotros, contacto oficial. Eso es lo que intento transmitir en el libro, siempre bajo su palabra, no la mía. Yo ni afirmo ni dejo de afirmar. Yo soy una mente crítica, con lo cual ha sido muy positivo para mí ser crítica con todo lo que explico y con todo lo que escribo, porque he podido llegar y he podido estudiar y con ello conllevar a unas conclusiones que ya exponen. Se dice que los humitas han convivido camuflados entre nosotros y algunos que afirman haberlos visto o contactado hablan de que tienen un aspecto nórdico, rubios, altos... No sé, ¿qué me puedes contar a este respecto, Gemma? Bueno, yo conozco el caso, dos o tres casos, de personas que me aseguran, ya no por la apariencia física, sino por el shock, el shock vibratorio quizá, por transmitirlo de alguna forma. Cuando tú te encuentras con una... tenemos que entender que somos energía, o sea, que la apariencia física son estados vibratorios de la energía, con lo cual si tú te encuentras con un ser, con una persona que es un poco extraña, no hace falta ser sensitivo para percibir esa energía o quizá la extrañeza de esas personas. Ellos en sus documentos nos comentan de esa apariencia nórdica, ¿no? Pero bueno, es especulativo, a lo mejor también es una proyección que hacen de ellos cuando quieren estar camuflados, tampoco sabemos definitivamente. Y quizá también ha arraigado más en nuestra conciencia el aspecto angelical, el aspecto nórdico, para atribuirlo a seres más bien angelicales y otros aspectos más poco antropomórficos, como pueden ser otras especies o otras razas, a aspectos más negativos. Yo no te puedo decir. Lo que sí he percibido son sensaciones con respecto a personas que sí parecen que han tenido un encuentro furtivo con ellos. Han sido más percepciones y sensaciones a nivel de incluso shock, de decir, esta persona me parece que no es de aquí, es extraña, no es de este mundo, más que por su aspecto físico. Lo cierto del tema humo se puede hablar mucho, pero a mí, de las muchas curiosidades que tengo, siempre que he hablado con gente contactada que he conocido, es pensar cómo es el planeta humo, cómo será su vida allí, cómo es el día a día de los humitas. ¿Tú tienes algún tipo de referencia de cómo es el planeta humo y su vida allí? Bueno, ellos en sus documentos, siempre digo, hablo de que ellos son documentos que perfectamente cualquiera que quiera saber más sobre ello puede acceder a través de internet. Yo tengo una página web que se llama HumoCat siglo XXI, que ahí se registran todos los documentos conocidos desde el periodo 66 al 89. Por si quieren profundizar en ello, leer el tipo de cartas, cómo eran las cartas, cómo eran los documentos... ¿Puedes repetir, por favor, la web? HumoCat, o sea, Humo con dos M's, Cat, C-A-T, siglo XXI, y les van a derivar a mi página. Esta página se ha hecho en función a la catalogación que hizo, para mí, junto con Antonio Rivera, el mejor investigador que hubo en España, que falleció en el 2018, que es Ignacio D'Arnaude, que gracias a él tenemos esta catalogación de todos los documentos conocidos hasta el 89, podríamos decir hasta el 92, 93, del tema Humo. Entonces, ahí encontraréis todo lo que tú me estás preguntando, pero a grosso modo, ellos, podríamos comparar la vida de ellos, y más en los años que fueron enviados estos documentos, sobre todo en el año 1966 y 1967, muy American Style Life. Todo muy condensado, muy futurista, la familia muy unida, la figura paterna, una sociedad, podríamos decir, no la voy a englobar como conocemos nosotros con el socialismo, sino abarca mucho más estas teorías. No existe el dinero, allí todo se compensa en función de tus capacidades psicológicas y fisiológicas. Según tu trabajo, las casas están muy estandarizadas, existen ciertos privilegios para ciertos estamentos, no hay una clase social divisoria, allí todo el mundo prácticamente es igual, ya te digo que las casas están muy estandarizadas, y simplemente puede haber quizá una clase un poco más especial, el gobierno, los cuatro componentes del Humo a el Ewe, que es el gobierno general de Humo. Todo esto es una representación en sus documentos de lo que es la forma de vida de ellos, aparte de todos los documentos de tipo científico, médico, sociológico, filosófico, matemático, etc. que se nos han importado. Muy interesante. Muy interesante todo. Gemma, estas cartas que empezaron a... Bueno, estas cartas y las comunicaciones que tuvieron los humitas con nosotros, con los humanos, ¿qué fin tenían? ¿Para qué han venido los humitas a la Tierra? ¿Para ayudarnos a evolucionar? ¿Para protegernos de nuestra destrucción? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál podríamos decir que es el fin? Siento decepcionarte, pero todo lo contrario. Y lo avisaron desde el principio. Avisaron, quizá la famosa frase que leáis en los documentos, no nos crean y acepten esta documentación con crítica. Quizá ahí ya nos preveían de que no vamos a hacer spoiler de la conferencia, pero sí que os tengo que decir que todo lo contrario. Ellos han defendido a capa y espada la no injerencia en el planeta Tierra. La no intervención. Nosotros como civilización, como sociedad y como humanidad, tenemos que desarrollarnos por nuestros propios medios. Ellos no podrían intervenir porque sería destrozar nuestra cultura y llegaría a ser humillante para nosotros, porque nosotros ya estamos consiguiendo un avance civilizacional que quizá en poco tiempo nos lleguemos a ser parte de esa hermandad cósmica. Y cuando hablo hermandad cósmica me refiero a una humanidad unitaria libre de ciertos aspectos quizá restrictivos a dar el gran paso evolutivo como son las guerras, las divisiones de clases sociales, las mismas divisiones en países, las fronteras, etc. Tenemos que conseguir ciertos atributos para que podamos llegar a ser considerados quizá hermanos de otras civilizaciones y quizá optar incluso a los viajes interplanetarios. Entonces, en ese momento sí que tendría un objeto y un fin. Lo que sí han hecho estas personas es desde los años 60 darnos una documentación que también en un principio dijeron de no publicar, pero ya se conoce al ser humano, basta que tú digas no hagas esto para hacerlo. Somos un poquito primitivos en ese aspecto. Se dio una excesiva divulgación del tema y no es que echar al traste con sus objetivos, pero simplemente ha letargado esos objetivos que creo que actualmente se están continuando, pero ya han cambiado un poco la metodología. Gemma, hace unos años aparecieron en algunos medios de comunicación algunas personas que afirmaban que tenían pruebas de que todo esto había sido un montaje, una mentira muy bien urdida, muy bien creada por, parece ser uno de los fundadores de todo esto, ¿no? Aunque eso sea así, lo cierto es que sigue habiendo, como tú bien estás diciendo, pruebas de que esto no es así. ¿Qué nos puedes decir, Gemma? Bueno, las pruebas son subjetivas, lo que para mí es pruebas que a lo mejor me ha costado cuatro años, cinco años recopilar, a lo mejor para otro que le cuente las pruebas no significan nada, porque es muy subjetivo. Aquí las pruebas todo se remite en una causa, que le traiga, que traigas un ovni, en el caso de, por ejemplo, las declaraciones en Estados Unidos de los tres exmilitares, o en el caso de Humo, que le traiga un ovni y te lo presente. Con lo cual, las pruebas de ese tipo, hoy por hoy, no van a ocurrir. No van a ocurrir porque la verdad de este tema son como una barra de pan. Tú, por ejemplo, si esa barra de pan la haces trocito, la desmigajas, y tú me presentas un trocito o una miguita de pan, tú me dirás, Gema, esto es pan. Digo, sí, pero ¿cómo es la barra que yo te presento? ¿O cómo es la barra de dónde he obtenido esta miguita? Tú no me vas a decir si la barra es alargada, redonda, achatada o cuadrada. Con lo cual, la realidad es muy subjetiva. Te lo vengo a decir por esto. Las personas, mira, ha habido desde los años 80 un ataque brutal al tema Humo. Ha habido intereses por callar el tema. Estos intereses han sido por parte de investigadores y por parte de no investigadores y por parte de otras entidades, de las cuales ya hablaremos. Pero por parte de los investigadores es una forma fácil de dar carpetazo a un tema que ni mucho menos está cerrado. La implicación de esta persona, por supuesto que ha tenido implicación en todo en este asunto, pero no la implicación que se nos ha querido demostrar, ni mucho menos. Te decía, Gemma, que la realidad es no solo que se ataca el tema Humo, sino el tema UFO, el tema OVNI desde siempre. Cuando alguien cree o hablas de este tema, ya es que estás loco, ya eres iluminado o así. Y esta es la realidad, no solo con Humo. Sí, pero bueno, discúlpame un segundito. Pero ese tema ya no es, vamos a ver, todo esto, te digo la verdad, y esto sí te lo digo, esto está estudiado desde hace mucho tiempo, todo esto está agendado, todo esto no tiene un porqué y todo esto se ha creado un clima tanto en positivo como en negativo para que no seamos nosotros mismos los que nos burlemos de nosotros mismos. Correcto. Ya no hace falta hombres de negro ni historias de conspiranoicas para desacreditar nada. Nosotros mismos nos encargamos de ello. Pero todo esto, tenlo claro, y algún día a lo mejor me daréis la razón. Esto está agendado. Esto desde hace 70 años está perfectamente agendado. Y están marcando las pautas y los tiempos. Y esto es una big picture de la cual estamos viendo pequeñas pantallazos. Esto tiene un fin. Gemma, este es tu espacio, este es tu momento. Yo encantado de que me interrumpan las veces que haga falta. Gemma, para ir terminando, has dicho que como que los humitas han hecho, por decir así, un silencio. Y creo que he leído por ahí, que también has dicho en tu libro, que sobre el 2040 o algo así, como que regresarán, ¿puede ser? A tener contacto con nosotros. Vale. Lo que transcribo en mi libro es documentación palabra por palabra de ellos. Yo no he dicho nada. Es lo que transmito. Me refiero a lo que dices en tu libro. En tu libro. Muy bien. Perfecto. Entonces, he comentado antes que del 2019 al 2023 hay un periodo de silencio. en la cual, según ellos, están ampliando ciertas bases aquí en la Tierra y están ampliando el número de personas, supuestamente de humo, que están viniendo aquí. Luego habrá un periodo de cuatro años en que ellos han estudiado la probabilidad de un contacto oficial. Si a partir de 2027 a 2031 no fuera viable el contacto oficial porque nosotros continuamos en la misma directiva y no avanzamos para ello, volverá un nuevo intento de contacto a través de cartas, documentos, inclusive posibilidad de redes sociales u otros mecanismos que ellos determinen. Y esto habrá una configuración de cuatro años en cuatro años hasta que más o menos en el 2047, como probabilidad alta, ellos determinen que sea el momento perfecto e idóneo para un contacto oficial. Eso es lo que intento transmitir en el libro. Gemma, siempre se ha dicho que si hubiera una tercera guerra mundial o una catástrofe así grande en el mundo, que los extraterrestres intervendrían para salvarnos con sus naves. En el caso de que algo así ocurriera, ¿tú crees que los humitas ya harían acto de presencia o no? ¿Ellos están al margen de lo que ocurra aquí? Bueno, la no intervención, la no injerencia que ellos han promulgado tanto en sus documentos, hay un documento que yo me reservo, si es original o no, en que el único caso de que se intervendrían es en una supuesta guerra o en un supuesto peligro en el cual la humanidad se diera diezmada o en peligro de extinción. Ese es la única, en el único caso en que podrían intervenir ellos y otras civilizaciones que están al unísono con ellos. Eso no quiere decir que intervienen en nuestro quehacer diario, es un momento puntual en que vieran peligrar la especie humana como especie del planeta. Aunque también hay teorías como la de Kerdasad que llegado un umbral, una civilización se puede autodestruir y no sé hasta qué momento otra civilización intervendría en esa autodestrucción. Deberemos ser muy especiales, sinceramente, como humanos para que otra especie, perdón, dicho, otra raza nos tenga en consideración de que sí que intervendría en el caso de una extinción. Debemos ser muy especiales como seres humanos, como especie de las que habitan otras miles de especies en el universo en la cual se acuerdan de nosotros en ese mismo momento. Yo creo que sí lo somos, independientemente con nuestra situación, estamos evolucionando y vamos a conseguirlo. Yo estoy segura, ¿eh? Yo también, fíjate, soy un hombre de fe. Yo de fe y de convencimiento. Sí, que yo creo en el ser humano, a pesar de todo lo que se ve hoy en día, tengan en cuenta que el mundo ya es globalizado, tenemos acceso rápido a la comunicación en segundo. Somos demasiado sensacionalistas y nos atraen más los aspectos quizás negativos, pero también hay muchos aspectos positivos del ser humano que quizás no está tan prolífero en las redes sociales, pero sí que está ahí. Y hay que fijarse en esos pequeños detalles. Pues Gemma, ¿sabes qué te digo? Que del tema humo podríamos estar hablando aquí horas, pero a las personas que nos están viendo y escuchando de todas las partes de Latinoamérica y España, les quiero decir una cosa. Para saber más del tema humo, tenéis que hacer dos cosas. Una, comprar el libro de Gemma Humo, último mensaje 2016-2019. Y dos, tiene que acudir a verte en septiembre al UFLOG World Congress. World Congress, efectivamente. ¿Qué día estarás? Pues mira, voy a estar el último día, el domingo 24, y os voy a hacer madrugar a todos. A las 9 y media de la mañana. Bueno, si merece la pena, si nos vas a dar algo impactante de humo, madrugamos. Iros con un cafetito, si bien despierto. Y si vais medio dormidos, no os preocupéis, que yo os voy a despertar. Eso, Gemma, está sonando muy bien. Está sonando algo espectacular. No es espectacular, pero sí para ir cambiando ciertas ideas preconcebidas que se tiene sobre el tema, tan denostado y que lo han querido dar capetazo y hundir. Y esto es imbatible, totalmente. Pues Gemma, quiero decirte algo. Yo soy un, bueno, soy un seguidor del tema humo. Lo he llevado también en programas de radio que yo he hecho hace muchos años. He tenido contacto con contactados. Y no lo voy a decir, pero a lo mejor yo también he sido un contactado. Lo dejo ahí. Y tengo que decir que había escuchado hablar de ti y tenía muchas ganas de que estuvieras en mi canal porque hay mucha gente que habla de cosas sin fundamento, sin autoridad. Y sin duda, Gemma Lozano, tienes la experiencia y la autoridad como para saber de qué hablas. Por eso tengo que agradecerte el poquito tiempo que nos has dado, pero que ha sido para mí mucho al aportarnos todo lo que nos has dicho sobre humo. De verdad, no sabes lo que ha sido para mí esto, Gemma. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad. Me he sentido muy a gusto. Ha sido una conversación muy distendida. Y bueno, agradecer a todos los videntes de tu programa en YouTube que toda esta charla y nos vamos a ver en el World Congress. Nos vemos. Y poco más. De que añadir, bueno, añadiría muchísimas cosas, pero ya lo dejaré para... No, no, para el Congreso. Añada allí. Para el Congreso. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.